El próximo 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. La serie Una mirada hacia la responsabilidad social analiza con este motivo el avance y las acciones para la protección de los derechos humanos en la actividad empresarial, especialmente en las actividades de las grandes empresas transnacionales y cómo se aborda esta cuestión desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Tres palabras clave para tres acciones clave, resumen de los denominados principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en el marco de Naciones Unidas, son proteger, respetar y remediar. Los principios rectores se aplican a todos los estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Los países, España entre ellos, se han comprometido a elaborar planes nacionales para su implementación. Son temas que se abordan en el Máster Oficial Interuniversitario UNED-UJI de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de la UNED. Y son cuestiones que vamos a tratar en los próximos minutos en nuestro programa con la participación de Horencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, profesor de Economía Aplicada de esta universidad y Jaime Hermida, subdirector adjunto de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El ámbito de los derechos humanos en la empresa es uno de los campos en los que trabaja el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Este observatorio forma parte del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial. Publica anualmente, entre otros estudios, un informe sobre las memorias de responsabilidad social corporativa de las empresas que forman parte del IBEX 35. Horencio Vázquez es su coordinador. También es profesor de Economía Aplicada de la UNED, profesor del Máster Interuniversitario UNED-UJI de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Este máster dedica uno de sus módulos a la empresa y los derechos humanos. Hablaremos también de esta cuestión. Bienvenido, Horencio. Gracias. ¿Dónde estamos ahora, Horencio Vázquez, en el ámbito de la empresa y los derechos humanos? ¿Todas estas iniciativas que se han puesto en marcha desde hace unos años a nivel internacional han servido para que las empresas sean más responsables hoy? Han servido, en cierta manera, para que la empresa sea más responsable, pero también para abrir un debate sobre cómo solucionar ciertos desajustes que se han producido en los modelos de producción. Y bueno, para que los oyentes lo puedan representar gráficamente, pues antes se producía, a lo mejor en el sector textil, se producía en España. España era una potencia en el sector textil y en el sector del calzado. Y ahora, bueno, pues todos esos productos, las plantas que compramos aquí, se producen en terceros países. Se externaliza la producción, no solamente en este sector, también en el sector del automóvil o en el sector de componentes electrónicos. Todo está externalizado en países donde normalmente los costes laborales son muy bajos, no hay controles medioambientales, con lo cual se producen externalidades. Y en algunos casos esas externalidades afectan a los derechos de las personas y concretamente a los derechos humanos. Entonces, se ha abierto ese debate de cómo solucionar estos desajustes provocados por nuevos modelos de producción, por nuevos sistemas a través de los cuales se produce. Y yo creo que eso es positivo. Estamos hablando entonces, en principio, no de empresa, sino de empresa transnacional. Claro, o sea, aquí lo que hablamos es de potencial impacto o de riesgo de impacto. Entonces, bueno, pues la mantequería que tenemos debajo de casa o la empresa de consultoría que comparte piso con nuestra vivienda, pues tiene un potencial impacto sobre violación de derechos humanos muy bajo. Una empresa que realice múltiples actividades, que su estructura organizativa esté compuesta por 2.000 o 3.000 empresas, que operen 60 o 70 países, en algunos de ellos pues con una capacidad de incidencia no solamente económica, sino también en algunos casos cultural y política, pues indudablemente esa empresa tiene mucho más riesgo y por tanto tiene que aplicar unos procedimientos muchísimo mayores en cuanto a evitar la comisión de impacto sobre los derechos humanos, el realizar actividades que impacten directamente sobre los derechos humanos. Decía que sí que ahora mismo el debate es mucho más importante que hace unos años, que ha servido para poner por lo menos el tema, el foco de atención más directamente en esta cuestión, pero ¿estamos mejor? Porque hay muchas iniciativas a nivel internacional en este ámbito que se están poniendo en marcha, como decíamos, pero ¿estamos mejor ahora? Se puede decir que hay una mayor conciencia por parte de todos, por parte de los organismos supranacionales, multilaterales, por parte de los gobiernos nacionales. Recientemente se ha aprobado en Naciones Unidas unos principios rectores para empresas de derechos humanos. Es una iniciativa muy novedosa en el ámbito de las Naciones Unidas que normalmente dictan normativas o directrices o tratados dirigidos a estados. En este caso están dirigidos no solamente a los estados, que les obligan a controlar a sus empresas para que respeten los derechos humanos, pero también están dirigidos a las empresas. Las empresas, pues cada vez la ciudadanía es más consciente de estos temas, que son temas que antes estaban muy alejados del debate del día a día. Ya cuando hay una catástrofe en Bangladesh, la gente dice, oye, ¿qué pasa aquí? Y se entera de que el salario de unas personas que trabajan seis días a semana durante 11 horas es de 30 dólares y que no había unas condiciones mínimas de salubridad en el espacio de trabajo, con lo cual se produce una catástrofe de esas magnitudes. Entonces la gente empieza a preguntar, los medios de comunicación se empiezan a hacer eco y eso afecta, quieras o no, a la reputación de ciertas empresas. Entonces las empresas también empiezan a aplicar ciertos mecanismos de protección en cuanto a esas denuncias que les pueden afectar esa reputación, con lo cual es un conjunto de factores que al final favorecen que haya un avance en el proceso, que son procesos al mismo tiempo muy complicados. Y para escenificar la complejidad del proceso hay un tema que se está trabajando en el marco de Naciones Unidas y también en el marco del Estado español y de la Unión Europea, que es esta territorialidad, que significa que se pueda juzgar a una empresa o a los gestores de una empresa por la comisión de delitos o de violación de derechos humanos fuera del territorio del Estado español o fuera del territorio de la Unión Europea. Imaginamos una filial que opera en Bangladesh o una empresa subcontrata que opera en Bangladesh y produce una catástrofe o una violación de derechos humanos esa empresa podría ser juzgada aquí. Esos temas son muy complejos desde el punto de vista de derecho internacional y hay un cruce de intereses que no solamente afectan a las empresas sino también afectan a los Estados. Porque una pregunta, Orencio Vázquez, por ejemplo con el caso de Bangladesh, las empresas podrían ser penalizadas o juzgadas si hay un incumplimiento de derechos humanos en otro país en el que están operando, siempre bajo la legislación que exista en ese país o en el marco internacional. Esto es lo que se está debatiendo. Se están debatiendo dos cosas. Por un lado, que una empresa que cometa o lo que se está intentando llegar a una solución, por así decirlo, una empresa que cometa una violación de derechos humanos en un tercer país pueda ser juzgada en el país de origen. Es decir, si usted va a Nigeria y allí no respeta los derechos básicos laborales y se produce una huelga y el producto de esa huelga hay asesinatos o produce una contaminación tremenda por extracción de crudo. Pero según la legislación del país. Eso sería según la legislación o internacional, el derecho humanitario internacional o según la legislación propia de nuestro país. Entonces, eso sería uno de los elementos de debate. Y otro de los elementos de debate es hasta dónde alcanza la responsabilidad de una empresa. Por ejemplo, en la tragedia, tú me comentabas en Bangladesh, no es Inditex, no es H&M, no son estas marcas conocidas las que están produciendo directamente. Estas marcas lo que hacen es subcontratar con terceras empresas las prendas, la fabricación de esas prendas con patrones que vienen desde la Coruña o que vienen desde países occidentales. Ahí se les dice, bueno, qué patrón, cómo tienes que tejer esa prenda, cómo tienes que fabricar esa prenda, bajo qué estándares de calidad, hay unos controles de calidad y bajo qué tiempo de entrega y qué precios. Bueno, hasta dónde alcanza la responsabilidad de Inditex o de H&M. Alcanza su cadena de producción si no, si alcanza cuál es el nivel mínimo que se debe establecer para que ese proveedor o la empresa matriz tenga responsabilidad sobre las actuaciones del proveedor. Todo esto es un debate. Son debates, como te decía, muy complejos de llegar a un acuerdo y de llegar a una solución. El Observatorio está acostumbrado a participar en numerosos debates en este sentido, en foros, decíamos en la presentación que forma parte del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial. ¿En qué actuaciones concretamente están trabajando en materia de derechos humanos y empresa? Y también me gustaría que nos refiriésemos a ese informe que ustedes publican sobre las memorias de responsabilidad. No es exactamente el tema que hoy tratamos, pero de las memorias de responsabilidad social corporativa en las empresas del IBEX 35. Bueno, tiene vinculación. El tema, o sea, bajo el paraguas de la responsabilidad social se abordan muchísimos aspectos, ¿no? Y ahí es un espacio muy poliédrico con diferentes aristas. Entonces, se puede hablar desde la conciliación de la vida familiar con la laboral hasta desde el punto de vista de violaciones de derechos humanos tipificadas en el Código Penal, ¿no? Con lo cual, imagínate todo lo que abarca el debate de la responsabilidad social. Nosotros, desde hace muchos años, estamos intentando llevar tres temas fundamentalmente al debate de la responsabilidad social. Uno de ellos es la transparencia, otro de ellos es la fiscalidad y otro de ellos son los derechos humanos. Cuando en estos espacios que se habilitaron en España, nosotros incidíamos en la necesidad de abordar la cuestión de los derechos humanos, pues se nos miraba con cara muy rara, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que se ha producido un avance a partir también de la aprobación de los principios rectores por parte de Naciones Unidas y ahora mismo hay un proceso de elaboración de un plan nacional que nosotros estamos participando en ese proceso. Un plan nacional de empresas y derechos humanos. También en la Unión Europea, también en Naciones Unidas y en la OCDE. O sea, participamos o bien directamente como observatorio o bien a través de plataformas o redes en las cuales, pues formamos parte, ¿no? En relación al estudio que me comentabas, pues es un estudio que tiene, no tiene que ver y tiene que ver con los derechos humanos porque ahí ese estudio lo que analizamos es la calidad de la información. Pero también analizamos la calidad de la información en cuanto a las políticas y procedimientos que implementan las empresas en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues ahí hay unos resultados, son en torno a 600 indicadores y habrá como 100 o 150 indicadores dedicados a los derechos humanos. Y los resultados, bueno, pues son muy mejorables. En cuanto a la calidad de la información de la aplicación de esos procedimientos. Bien, pues no tenemos más tiempo. Vamos a hablar del máster que lleva la UNED. Es un máster interuniversitario entre la Universidad Jaume I y la UNED en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Orencio Vázquez es profesor en este máster y queríamos hablar o mencionar cómo se aborda el ámbito de los derechos humanos dentro del máster. Creo que hay un capítulo, hay una parte concreta del máster. Efectivamente. Sí, hay una parte del máster que se dedica a estudiar la problemática y todo lo que se aborda desde una perspectiva de empresa y derechos humanos. Entonces hay un marco conceptual, se le enseña al estudiante a través de un material didáctico todas las iniciativas que hay a nivel internacional y a nivel nacional y luego tienen que hacer un trabajo práctico que consiste en el análisis de una empresa de cómo está aplicando el principio de vía de vigencia, cómo está implementando procedimientos para evitar los riesgos de violación de derechos humanos. Orencio Vázquez, ¿retos en este ámbito? Pues los retos son muchos. Lo que pasa es que también hay retos y hay expectativas de que si se cumplen esos retos nos podamos posicionar bien a nivel internacional. Ahora se habla mucho de la marca España. Yo he viajado mucho a América Latina y durante años la marca España estaba muy relacionada con la actuación de las empresas en países de América Latina. Con lo cual, si mejoramos el impacto que provocan en las comunidades, en las sociedades donde están actuando nuestras empresas, pues mejoraremos indudablemente la marca España. Si estas empresas son cuidadosas y implementan sistemas de gestión apropiados, pues seguramente todo este debate que he contado anteriormente, al final se establezcan sistemas de arbitraje para acceder a mecanismos de financiación multilateral, para acceder a ayudas para internacionalización, para acceder a contrataciones públicas, que es un abanico de políticas bastante importante, no solamente a nivel del Estado español, sino a nivel de otros estados y a nivel de otro tipo de instituciones. Con lo cual, las empresas que implementen con mayor celeridad estos procedimientos y que se aseguren de mitigar el riesgo de impacto en derechos humanos, pues estarán mejor posicionadas en muchos aspectos. ¿Alguna actuación positiva, Orencio Vázquez, en estos tiempos? Bueno, pues tenemos ejemplos, hace recientemente poco tiempo una empresa petrolera española aprobó una política de comunidades indígenas que ahora tiene que implementar y tenemos que ver cómo lo implementa, pero bueno, es un hecho. O tenemos el caso de Inditex, que ha firmado Confiteca, que es la sección de industria de comisiones obreras, ha firmado un acuerdo marco internacional, que también es algo bastante pionero y bueno, pues en cierta manera, en conjunción con otras empresas, pues están presionando para que haya mejores condiciones en algunos de estos países donde las condiciones son relativamente, o son bastante precarias en el ámbito laboral, con lo cual se pueden destacar algunos aspectos positivos, indudablemente, pero esto no quita para que quede mucho por avanzar y luego, bueno, pues la complejidad también muchas veces del funcionamiento de los mercados que buscan el beneficio en el corto plazo y la incompatibilidad de subir salarios, de establecer, etc. Bueno, pues todo eso es lo que hay que trabajar en esos trade-offs que llamamos o que los denominamos desde el observatorio. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Orencio Vázquez, nuestro invitado, es profesor de Economía Aplicada de la UNED, profesor del Máster Interuniversitario UNED-UJI de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa y es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Seguimos hablando de Empresa y Derechos Humanos en la serie mensual Una mirada hacia la responsabilidad social que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED realiza en colaboración con la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Nuestro siguiente invitado es Jaime Hermida, subdirector adjunto de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gracias por atender nuestra llamada, Jaime Hermida. Muy buenos días. Buenos días, Isabel. Muchas gracias a vosotros por llamar. Una de las áreas prioritarias de trabajo de la Oficina de Derechos Humanos, del MAEC, es la empresa y los derechos humanos. Y de ello vamos a hablar en la entrevista, pero quizá, Jaime Hermida, sería interesante transmitir a nuestros oyentes el trabajo que se realiza desde la Oficina de Derechos Humanos. Pues la Oficina de Derechos Humanos somos una unidad que está dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y nos ocupamos de los derechos humanos, pero que tengan siempre una variante internacional, debido al ministerio en el que estamos situados. Esto hace que nos ocupemos de todas las situaciones de derechos humanos que pasan por la Asamblea General de Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, Unión Europea, cualquier otro organismo internacional. Y también nos ocupamos de las relaciones bilaterales, es decir, los mensajes que se pasan sobre derechos humanos, sobre los diferentes países con los que tiene relación España. Sí que existe una pequeña vinculación con cuestiones nacionales, que es el rol que tenemos en materia de preparación de informes a Naciones Unidas. Es decir, cuando los organismos de Naciones Unidas requieren un informe de España, somos nosotros los que coordinamos al resto de los ministerios. Sin embargo, esta cuestión que he explicado temáticamente es muy amplia. Puede ser sobre resoluciones de Naciones Unidas, por ejemplo, sobre derechos de niños, sobre derechos a la alimentación, sobre derechos de cualquier tipo. Por tanto, hemos decidido en la Oficina de Derechos Humanos centrarnos en seis prioridades. Seis prioridades que en general están relacionadas con el perfil que tiene España en algunas materias de derechos humanos y que no tienen necesariamente que significar que son materias más importantes que otras, porque en derechos humanos son todos igual de importantes, sino cuestiones con las que tenemos mucho más trabajado desde España. Estas seis prioridades son cuestiones de género, derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la pena de muerte, agua y saneamiento, el derecho al agua y saneamiento, que es una iniciativa con Alemania, los defensores de derechos humanos, porque también tenemos un programa de acogida aquí en España, y la sexta prioridad, que es la que entró última, es precisamente empresas y derechos humanos, que entró hace relativamente poco debido a la revolución que está habiendo Naciones Unidas en este campo. Pues vamos a hablar de esa prioridad de la Oficina de Derechos Humanos relativa a la empresa y los derechos humanos. ¿En qué contexto estamos actualmente? Pues ahora estamos en un contexto de cambio. Yo siempre que hablo de este tema intento transmitir a los que me escuchan que es un ámbito en el que va a cambiar todo en los próximos diez años. Las empresas tienen una influencia muy grande en las sociedades en las que trabajan y además están teniendo una influencia muy internacional, porque antes eran solamente las grandes empresas las que iban fuera, pero ahora mismo también son medianas y pequeñas empresas, también de nuestro país las que van a otros países. Estas empresas normalmente realizan una acción que es muy beneficiosa para los derechos humanos, porque mejoran el tejido productivo, la economía mejora en esos países, inciden en el derecho al empleo, en todos los derechos que están relacionados con la economía, pero sin embargo potencialmente también pueden tener aspectos negativos para los derechos humanos, relacionados también con los derechos laborales, con pueblos indígenas, si hay inversión en zonas de pueblos indígenas, en derecho a la salud, sin otra también cuestiones de medio ambiente. Y entonces esta situación de gran posibilidad de hacer cosas buenas, pero también posibilidad de vulnerar derechos humanos, está teniendo mucha atención por parte de Naciones Unidas. Se creó un redactor especial que se llamaba John Ruggie, que empezó a tratar este tema y vio cómo se podían aplicar las obligaciones que tenemos los estados también a las empresas. Y ahora mismo también hay un grupo de trabajo que ha sustituido a John Ruggie, que está intentando que los estados tengamos un desarrollo interno de la normativa que se aplica a nuestras empresas cuando salen en el exterior y también cuando trabajan en nuestro país. Y en ese cambio, que está habiendo en todo el mundo, es en el que nos encontramos ahora en nuestro país. Hay una serie de principios, denominados principios rectores, sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. ¿Con qué aspectos se relacionan? Bueno, pues estos principios son precisamente el mayor trabajo que hizo John Ruggie y son unos principios que intentan y lo consiguen hacer la cuadratura del círculo. Y es ver cómo se aplican las obligaciones que tenemos los estados sobre derechos humanos a las empresas, que en principio, como no son directamente obligados por los tratados internacionales, pues no se sabe muy bien cómo les afecta. Estos principios tienen tres columnas, tres apartados muy específicos. El primero, dicen que los principales responsables de cumplir los derechos humanos somos los estados y que somos los que tenemos que cumplir nuestras obligaciones de derechos humanos, los tratados que hemos firmado y los que tenemos que hacer que nuestras propias poblaciones vean sus derechos humanos de cualquier tipo respetados y promovidos. En segundo lugar, el segundo pilar, si el primero se refería a los estados, el segundo pilar se refiere a las empresas. Y las empresas, en estos principios se mencionan diciendo que toda empresa, aunque no sea la principal obligada por los tratados internacionales, está obligada a respetar los derechos humanos y que debe hacerlo independientemente de cuál es la legislación del país en el que operan. Es decir, que si ese estado, por el motivo que sea, no ha desarrollado lo suficiente las obligaciones de derechos humanos, subsidiariamente la empresa deberá respetar esas obligaciones internacionales. El tercer pilar de estos principios rectores de Naciones Unidas dice que cuando esto no suceda, es decir, cuando haya violaciones por algún motivo de derechos humanos, tienen que existir mecanismos de reparación. Estos mecanismos pueden ser del propio estado o bien de las empresas o bien un sistema que englobe los dos. Porque puede haber mecanismos no estatales que puedan ayudar a las empresas a reparar aquellas cosas que hayan hecho lo suficientemente bien. La Oficina de Derechos Humanos está trabajando, como nos decía actualmente, en la elaboración de un plan nacional de empresa y derechos humanos que actualmente está en fase de borrador. Nos habla un poco más detenidamente de este plan, en qué fase está, cuáles son las principales conclusiones hasta este momento, porque están trabajando en ello. Sí, pues estamos coordinando desde mi unidad este plan, pero en el fondo es un plan en el que está contribuyendo todo el mundo. Una de las principales virtudes de los principios rectores de Naciones Unidas, que son lo que inspira este plan, es que fueron negociadas con los estados, con las grandes patronales, con las ONGs, y llegaron a un texto más o menos consensuado por todo el mundo. Eso es lo que queremos hacer en España. Entonces, hemos iniciado el proceso hace un año y medio, más o menos, y empezamos preguntándole a todo el mundo cómo tendría que ser un plan nacional que desarrollase esos principios de Naciones Unidas, que pensaban las ONGs, las universidades, las asociaciones empresariales, las pequeñas empresas, las grandes empresas, y también los otros ministerios. Con esa información que nos dieron, hicimos un primer borrador que presentamos en verano de este año. Volvimos a plantearlo públicamente para comentarios durante un mes, y ahora mismo hemos hecho ya un segundo borrador, que hemos vuelto a circular por todos los grupos de interés, sociedad civil, empresas y otros ministerios, y estamos ahora mismo, hasta el 20 de diciembre, esperando que nos hagan comentarios por escrito, porque se presentaron una serie de reuniones. Con estos comentarios intentaremos acabar este plan, más o menos, para principios de 2014. Yo calculo que estará acabado para febrero. Las conclusiones de esto, pues, la verdad es que son bastante alentadoras. Es verdad que en tiempos de crisis es un poco difícil hablar de derechos humanos, pero esto es más bien la cobertura del asunto. Al final sí que es una cuestión que es compartida por todos. A mí me ha gustado ver mucho cómo las grandes empresas españolas están muy preocupadas por este asunto, porque también es una cuestión que es importante para ellas, ir a otros países y poder respetar los derechos humanos y no tener tensiones entre sus beneficios y sus obligaciones éticas y morales. Y creo que están haciendo un buen trabajo. El plan controlará muchas cosas. No es un plan normativo, sino que es un plan que provocará cambios en las normas, probablemente, y que habla de cómo tenemos que asesorar a nuestras empresas en el exterior, cómo controlar los fondos públicos, cómo firmar tratados en el futuro sobre comerciales, pero que tengan una parte de derechos humanos, y una serie de mecanismos de controlar todas esas actividades. Es un plan que se renovará dentro de cinco años. No estaríamos hablando de un futuro marco legal. No, no es un marco legal, porque lo que hace es animar a hacer una serie de actividades por parte del gobierno, pero sí que será inevitable que en la aplicación de este plan se hagan cambios normativos. La primera, hay muchas actividades que tenemos que realizar durante los próximos cinco años, pero la primera que debemos hacer, que está en el plan, es precisamente hacer un análisis de toda la normativa que hay en España que pueda afectar a empresas y a derechos humanos, y hacer un estudio de cuáles son las cosas que tendríamos que cambiar para adaptarnos a los estándares de Naciones Unidas. Entonces, eso es un estudio que tenemos que hacer muy en profundidad con el Ministerio de Justicia, entre otros, y será de las actividades que se hagan, creo que durante los seis primeros meses de vigencia del plan. Jaime Hermida, nos consta que la empresa española o España tiene un número muy importante de empresas transnacionales y que, a raíz de algunos acontecimientos, como ocurrió con Bangladesh, algunas de estas grandes empresas multinacionales, preocupadas por los efectos de este accidente, han firmado acuerdos con sindicatos y con instituciones internacionales. Desde la Oficina de Derechos Humanos, ¿se han preocupado por esta cuestión? ¿Se ha hecho algún tipo de actividad en este sentido? Sí, sí, por supuesto. De hecho, el plan lo que intenta es precisamente servir como marco para el diálogo con las empresas y para señalarles que pensamos que es una actividad correcta en materia de derechos humanos. Efectivamente, con las cuestiones de Bangladesh y cuestiones relacionadas de violaciones de derechos humanos que puede haber, se nos viene un problema que es el llamado de diligencia de vida. Resulta que las empresas no deben estar obligadas solamente a actuar conforme a las obligaciones de derechos humanos en sus actividades, sino también con las empresas con las que tengan relación. Normalmente, las empresas en el sector textil lo que hacen es contratar a otras empresas sus productos. Entonces, nosotros lo que transmitimos es que es necesario también saber cómo es el estándar de cumplimiento de las empresas con las que contratan. Hemos tenido, efectivamente, conversación con muchas empresas, no solamente a raíz de Bangladesh sobre este tema, y creo que las empresas han respondido de manera muy positiva. Efectivamente, hay un problema que tenemos todos, que es que nos tenemos que adaptar a esta materia y a esta nueva percepción de los derechos humanos, que tenemos absolutamente todos los actores los deberes sin hacer, pero poco a poco estamos consiguiendo crear mecanismos para que haya garantías de que los productos que lleguen de los proveedores respeten los derechos humanos, que haya controles, e incluso las unidades que se ocupan de estos temas en las empresas están siendo cada vez más potentes y ahora mismo están colaborando con nosotros muchísimo para conseguir que haya unos estándares lo más amplios posibles y lo más altos posibles en la normativa que tenemos en España. Muchísimas gracias, Jaime Hermida, subdirector adjunto de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.